Bueno, mi nombre es Almudena Bernabéu, soy abogada y en estos momentos directora de la organización del despacho y organización de abogados conocido como Bernica 37 y fui una de las abogadas, porque fue de hecho un elenco importante de abogados que participó en el caso que en base al principio de justicia universal se presentó en España arrancando en 1999 por el genocidio cometido en Guatemala contra la población maya. Yo entré en el caso en el 2005 y me gustaría, aunque vais a tener información más precisa sobre las vicisitudes legales y de otra naturaleza. En este caso me gustaría hacer un pequeño resumen, no sé lo pequeño que me va a salir, pero un resumen de cómo fue el inicio de ese caso, que como digo yo no fui parte directamente, pero conozco cómo llega a la Audiencia Nacional y cómo arranca en la Audiencia Nacional en un momento en el que ya había visto la Audiencia Nacional dos casos muy importantes, el caso que lideraron como fiscal Carlos Castresana, como juez Balthasar Garzón contra la Junta Militar Argentina y consecuentemente liderado por el abogado Joan Garcés y también de alguna manera en el radar del juez Garzón y del fiscal Castresana como funcionarios el caso contra Augusto Pinochet. Pues bien, con esa mini introducción arranco el tercero en discordia que dirían los propios abogados y la propia Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que fue la precursora de este caso, fue Guatemala. Estamos hablando del año 1999, yo me refería al comienzo y efectivamente había un poquito de, esto son opiniones personales, pero algo de euforia ante las posibilidades y realmente el potencial que los casos o esas dos denuncias o denuncia y querella para ser más precisos ante la Audiencia Nacional por los crímenes de las dictaduras argentina y chilena, la trayectoria y las consecuencias que generaron inmediatamente, aunque después se verían muchos retrocesos, crean un momento de euforia. Si podemos jugar a este juego que yo juego mucho cuando doy clases, que es intentar temporalmente y espacialmente situarnos en varias latitudes, tenemos una Latinoamérica o una Centroamérica que va bastante detrás de Sudamérica o de otros países de la región en cuanto al cierre de los gobiernos dictatoriales y de las situaciones de conflicto. En Guatemala en concreto, la guerra oficialmente termina en 1996. Yo sé que la gente que escucha esto es mucho más joven, pero a mí en 1996 me parece hace 10 minutos. Entonces, cuando uno piensa que en Guatemala estaban todavía en guerra hasta ese momento, también un poquito hay que resaltar el coraje y la valentía de Rigoberta Menchú y de las asociaciones de víctimas que la acompañaban en este campo. Lógicamente, y creo que esta es una lección fundamental en este trabajo, las comunidades de víctimas no se rinden, da igual quién sea el político de turno, da igual quién sea el legislador de turno, y cuando yo decía Argentina o los casos por Argentina y Chile tienen este devenir en España, muy inicialmente crearon mucha conmoción a nivel internacional, son pasos históricos los que se dieron, que realmente cambiaron el derecho penal internacional como lo conocemos, el premio Nobel de la Paz, el Recobert Menchú y la comunidad estaban prestando mucha atención, yo diría lo que acontecía en España y viviendo un momento histórico en su país muy importante. Se cerraba la guerra, se cerraba la guerra con un mini proceso de justicia transicional que prometía justicia como todos los procesos, se quedó muy descalzado, pero al menos habían consolidado un poquito siguiendo los pasos del país vecino, El Salvador compromete o concretar una comisión de la verdad que se llamó una comisión de esclarecimiento histórico en otra conferencia a la que me invitará la Fundación FICBAR, hablaremos de las diferencias de estas comisiones de la verdad y de los productos que arrojaron, pero bueno, yo diría que mucho más débil y mucho más debilitado, o además, es decir, mucho menos efectivo, no sé cuál sería la palabra, que el informe de la verdad en El Salvador, y bueno, pero hubo un esfuerzo de arrojar verdad, un esfuerzo de reconocer a las víctimas, fue un poquito más inclusivo quizá este informe respecto a lo sufrido por las víctimas que otros países, pero resultó ser realmente una desilusión para las mismas comunidades a las que me refería porque decidió, por decisiones políticas que tienen que ver con el presidente de la Comisión de la Verdad, Tom Ushat, el profesor Tom Ushat Alemán, y también por presiones de Estados Unidos y de las propias Naciones Unidas, ser un informe que no iba a identificar a los responsables. De términos generales, habló del ejército, de las fuerzas armadas como el responsable mayoritario de los abusos, pero no entró a discernir responsabilidades. Creo que eso, esto es un poco conocimiento histórico, pero creo que eso generó enfado en las víctimas y un análisis de las circunstancias que les lleva a buscar aliados en España para intentar interponer una querella penal, que he dicho sea de paso, y yo creo que ya después de 30 años me van a perdonar todos los que se ofendan. Una querella penal que no fue muy buena, ni fue muy fuerte, ni realmente era un esfuerzo de hacer una querella. Era un pequeño resumen del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico con las mismas, pues con las mismas vaguedades, y una cosa es ser un informe y otra cosa es ser una querella. Y creo que eso tuvo que ver un poco con el devenir del caso. En España, si me permitís trasladarme, como decía, estaban estas, yo diría, agridulces momentos en la Audiencia Nacional, donde se movían cosas excepcionales de mano de los abogados y de las víctimas y de las comunidades en Argentina y en Chile, pero había como un gran empujón de resistencia por parte de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, a través de recursos, es decir, lo que eran las metodologías y de un poco lo que estaba a disposición de la Audiencia, intentando, francamente, deshacerse de estos casos, eliminar estos casos y que no prosperaran, intentando que se produjeran archivos automáticos, etc. Fue una batalla, en el término anglosajón del litigio, real, dura, y que se vivió en tiempo real. Y eso hizo que cuando inicialmente Rigoberta Menchú se acerca a Madrid y habla con abogados de la talla, hoy ya no con nosotros, de Carlos Slepoi, abogados como Manuel Ollé, expertos en justicia universal y del propio fiscal Carlos Castrezana, la gente les recomienda no presentar esa querella. Consideraban que era un momento de mucha convulsión, consideraban que podría tener un efecto contrario al que se esperaba, en el sentido de poder generar aún más antipatías, si cabe, de más antagonismos en la Audiencia Nacional, que lógicamente en un efecto dominó, afectarían lo poquito que se había logrado en los casos contra la Junta Militar Argentina y contra Augusto Pinochet. A pesar de eso, y eso también creo que es entendible, y no lo emito ni sin ningún juicio, ningún todo de juicio, a pesar de eso, siguieron adelante y con abogados, creo recordar en aquel momento también, de comisiones obreras del Sindicato Laboralista Español, que tenía una sección de abogados que hacían este tipo de cosas y que apoyaban. Y quiero, porque es bonito recordar a la gente, quiero pensar que Enrico de Santiago no estaba, en este caso creo que Enrico estuvo en Chile, pero hubieron otros colegas, no sé si de asociaciones de abogados progresistas, etcétera, que hicieron este trabajo. Entonces, los nombres se me escapan, pero creo que es importante que había como mucha más conjunción y mucho más deseo de trabajar juntos de los que a veces la historia o los libros dejan entrever. Entonces, bueno, se presentó la querella que, yo lo cuento esto en Estados Unidos, la gente se ría, pues contra absolutamente tal y como estaba pensado las fuerzas. Si en los casos de Argentina y Chile, con una simpatía, yo creo que es importante hablar sociológicamente también de este trabajo, hay una simpatía natural en España por países como Chile y Argentina, con los que nos hermanamos históricamente, políticamente, tenemos comunidades fuertes y grandes, cuando a una España que todavía es muy racista y también lo era en 1999 y muy complicada, se presentó un caso donde el reclamo realmente de Rigoberta Menchul era el genocidio cometido contra la población maya guatemalteca, lógicamente aquello destapó todas las ollas de agua hirviendo, que os podéis imaginar, y generó una repulsa enorme, tal y como habían de alguna manera predecido los compañeros, y efectivamente toda la agresión que habíamos visto a través de recursos, porque yo creo que eso es agresión, no es uso de la ley, por parte de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, contra estas causas o estos casos abiertos, se exacerbó con el caso de Guatemala, aquello fue una sarracina, le presentaron recurso por todo, y entonces tan rápido y de manera tan agresiva, yo no soy experta en la Audiencia Nacional, pero cuando uno mira estas causas, el devenir de estas causas, la rapidez de esta causa en llegar al Constitucional, no tiene precedente, entonces claro, fue recurso contra recurso, y llegó al Tribunal Constitucional, de hecho el Tribunal Supremo, si no recuerdo mal, esta información lógicamente está toda por escrito de manera rigurosa, pero el Tribunal Supremo dio la razón a la Fiscalía en cuanto a que las víctimas no fueran de nacionalidad guatemalteca, solo víctimas de nacionalidad española, lo que prescribía en aquel momento en cuanto a los hechos alegrados en la querella, limitaba el caso, que quizá merece la pena, porque luego se convierte en un juego, digamos, en un juego de ambivalencias, limitaba el caso al ataque por parte de las Fuerzas Armadas en 1980 de la Embajada de España en la ciudad de Guatemala, que tuvo entre sus víctimas españoles, de hecho hubo el cónsul general de España, fue asesinado, fue eliminado, fue quemado, es que es una explosión, etc., y también muere el padre de Rigoberta Menchú. El ataque estaba destinado a un grupo de sindicalistas, entre los que se encontraba el padre de la Premio Nobel de la Paz. Y bueno, esa un poco la ambivalencia era la incongruencia aún existente en la munición nacional, desde mi punto de vista, en que las víctimas son más víctimas si son de nacionalidad española, y son menos víctimas si llevan huipiles y cortes en lugar de pantalones vaqueros. Entonces, esto, se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que en España es el último, digamos, recurso disponible para las víctimas en cuanto a una violación del derecho de acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva recogido en nuestra Constitución. Y bueno, tardó lo que tardó, los recursos, yo creo que este recurso además a que el Tribunal Constitucional se lo pensó mucho, lo trabajó mucho, y en el año 2005, en septiembre del 2005, salió con todo, que también es importante quizá que la gente tenga esto en cuenta, durante todo este tiempo, entre el 99 y el 2005, que sale esa decisión del Constitucional, la batalla, o las batallas, se seguían sosteniendo en el caso de Argentina y en el caso contra Augusto Pinochet. No recuerdo ahora mismo, y no quiero tampoco ser, si algún otro caso, quizá Tíbet, no lo sé si algún otro caso, entró en ese periodo entre el 99, de la primera querella de Guatemala, y el 2005, que fue la decisión del Constitucional. Es posible, es decir, pero no se había perdido ni el vigor, ni las ganas, ni mucho menos el deseo de seguir con estas causas. Pero claro, la cuestión se hacía un poquito en vilo, para todos los casos, porque la decisión que emanara del Tribunal Constitucional iba a afectar a todos los casos, naturalmente. Y fue excepcional, porque en el año 2005, el Tribunal, como decía, en septiembre del 2005, es una decisión muy bonita, que debe estar incluida en los materiales, por favor, porque es muy bonita, es de las mejores que hay, decide que efectivamente, hacer lo que no ha vuelto a verse en la Audiencia Nacional, excepto en sala. Y es que la justicia universal es un principio vocacionalmente universal. se puede acotar, se puede introducir en las legislaciones nacionales, pero tal y como estaba previsto en la Convención contra la Tortura, que es el que recoge la ley española en 1985, no se puede limitar teniendo en cuenta la nacionalidad de las víctimas. Pues bueno, es de una manera muy simplista, porque el Tribunal Constitucional dice más cosas y más interesantes, pero básicamente con eso se queda uno cuando trabaja en estos casos. ¡Qué alegría, qué alegría que podemos seguir! Entonces, yo en aquel momento, no por personalizar, pero me voy a tener que hablar un poco de mí y de dónde estaba, porque, por supuesto, había hecho seguimiento a todos estos casos, pero trabajando en Estados Unidos, y me había involucrado en la medida de lo posible, pero muy, muy marginalmente y solo gracias a la generosidad de los colegas. Pero en aquel momento se dio la casualidad que en ese 2005 yo estaba trabajando muy próxima a una profesora de Derecho de la Universidad de Hastings en San Francisco, Naomi Rota Riaza, una persona muy conocida en el mundo, gran amiga, y ella era un poquito mi mentora y estaba dando clases en la universidad. Ella había vivido en Guatemala, había estado en los años de la guerra en Guatemala, tiene relaciones personales y profesionales con víctimas, guerrillas, gobiernos, etc., en el contexto de los años más duros, y, por supuesto, el corazón en Guatemala, eso no tengo ni qué decirlo. Entonces, este caso era especialmente importante para ella y para otra persona que creo que es importante nombrar, querida amiga, que fue la que me buscó, Helen Mack, que yo creo que todo el mundo la conoce, nada que ver con estos mundos, pero hermana de Mirna Mack, por lo tanto víctima de la represión de las Fuerzas Armadas, su hermana antropóloga fue asesinada por las Fuerzas Armadas y muy involucrada, por supuesto, en la lucha contra la impunidad desde ese momento. Entonces, ambas dos me buscaron, además es muy divertido, porque en persona en San Francisco, y me dijeron, vamos a ver, tú que conoces a la gente de Madrid, te puedes enterar de en qué andas, porque ha salido esta sentencia del Constitucional y no tenemos ni idea, Almudena, de cómo está la investigación, de cómo está el caso, qué viene ahora, qué hay que hacer, y entonces le dije, bueno, desde yo lo que me acordaba de la Facultad de Derecho, lo que hay que hacer ahora es dotar el caso, es decir, ahora se vuelve al principio, digamos, nos volvemos a instrucción y lo que hay es que instruir ese caso, lo que hay es que investigar, representar pruebas, es decir, dotar esa instrucción, solicitar las diligencias al juez, se daba la casualidad también que quizás un pequeño paréntesis, había habido un vacío en la Audiencia Nacional, a veces recuerdo esto bien, un vacío en el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional que llevaba ese caso. Si no recuerdo mal, hay un juez, que es el juez Polanco, que sale en algunas circunstancias que yo no conozco, tampoco puedo elucubrar, pero él sale de la Audiencia Nacional y creo que el juez, curiosamente vuelve, porque el mundo es así, vuelve al juez Baltasar Garzón, que en aquel momento, como titular del juzgado número 5, si no recuerdo yo mal, es automáticamente el juez responsable de otro juzgado, en este caso creo que es el 1, no me acuerdo bien del número, pero cuando hay una vacante en ese juzgado, las causas son vistas por este juzgado, perdón, por este otro juez, que de alguna manera, como dicen en inglés, default, o sea, que cubre un poco la falta de su colega. En ese periodo, el juez Baltasar Garzón estuvo ocupado de este caso y muy en la línea del juez Baltasar Garzón, y de nuevo, esto es una opinión mía, él emite una serie de rogatorias y pone en marcha algunas diligencias que aunque se congelan en espera de esta decisión del constitucional, preexisten y están por ahí moviéndose entre los, así es como veo yo el mundo, entre los entresijos de la burocracia multinacional, de los diferentes países en cooperación penal internacional. Entonces, bueno, en esa vacante coincide en este momento, si nos podemos ubicar en el otoño del 2005, que se encuentra un juez que de manera definitiva ocuparía o volvería o de alguna manera se ocuparía el juzgado, que es el uno, el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional número uno, que es el juez Santiago Pedraz, que toma posesión en esos días. Como me imagino que no es un secreto, todos los abogados inmediatamente quieren saber quién es este juez, de qué se trata, es progresista, no lo es, va a echar una mano con estas causas, le va a pegar un mazazo y se la va a cargar. Es decir, todas esas valoraciones se hicieron en positivo, porque afortunadamente el juez Pedraz es un juez proclive y un juez que le importan mucho las víctimas y demás, o sea que todo fue para bien, pero estábamos en esos días. Y en esas mismas angustias, Helen Mack y Guatemala, es decir, colegas hoy tan conocidos como Claudia Paz y Paz, que fue fiscal general, en aquel momento todavía, abogada de derechos humanos, amiga, me preguntaban, ¿qué está pasando? Lo que está pasando en España. ¿Por qué? Ni que decir, tiene que Guatemala se había cerrado por completo tras la emisión de ese informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, nada, como si nunca nada hubiera pasado. No va a haber justicia para las víctimas, ninguna reclamación de las que ellos habían anticipado que iban a poder hacer las víctimas iba a prosperar, lo cual no hizo que cesaran, como nunca ha sido, nunca lo hacen, nunca cesan, las organizaciones de la sociedad civil, representantes de víctimas en el país, seguían investigando, allí estaban Caldeh, la propia fundación de Recover, grandes colegas y amigos hoy que seguían adelante con las investigaciones y avanzando las cuestiones. Pues bien, entonces nos informamos, por mover un poquito esto más rápido, yo hice alguna pesquisa en nombre de Helen y en nombre de Naomi para descubrir que efectivamente lo cual, de nuevo, es la falta de experiencia en estas causas, es un poco los años de los que estamos hablando, realmente no se había hecho nada en instrucción más allá de lo iniciado por el juez Baltasar Garzón que ya decía yo, seguía su curso, pero había habido poco en cuanto a las acusaciones particulares y la acusación popular en cuanto a dotar la causa. Con una mentalidad que me doy cuenta que es poco ortodoxa en España pero más de abogado de plaintiff's attorney norteamericano que es lo que yo estaba haciendo que digamos diriges enteramente la investigación, lo manejas todo porque el juez solo en este país el juez solo espera que le traigan las cosas. Entonces yo llegaba con estas ansias de si nosotros podemos hacerlo, es decir, busquemos a las víctimas, busquemos a los testigos, busquemos los documentos, busquemos lo que haya para poder dotar esta instrucción. En España quizá en ocasiones se espera mucho que sea la fiscalía y el juez el que lo haga cuando pues ni pueden ni en muchas ocasiones quieren pero eso es otro tema. Entonces bueno, entonces nos propuso con Naomi y con Helen ellas tenían acceso a recursos y no me refiero a dinero necesariamente es decir, sino a documentación a colegas a investigaciones entonces a que yo liderara me metiera en el caso hablé con Carlos Slepoi y con Manuel Ollena que el manto que les pareció excepcional desde la APDH yo era miembro de la APDH y en aquellos días también fungía como vicepresidenta de la APDH entonces desde esa titularidad hiciera un esfuerzo y luego pedir permiso a mi despacho donde yo trabajaba en San Francisco que me miraron como si fuera un extraterrestre porque viviendo en San Francisco propuse llevar un caso en la Audiencia Nacional que además yo estaba tan convencida iba a tener una repercusión positiva para el propio despacho al que yo trabajaba porque de alguna manera era cerrar el círculo eran de las causas civiles que en el fondo son una aspiración que parte del principio de justicia universal aunque muy precario ser partícipe en una causa penal que nos daba aquella oportunidad pero bueno aquello es otro tema pero me costó mucho mucho convencer a mis jefes que no les gustó nada esto pero bueno yo no he sido conocida por ser obediente con mis jefes entonces seguimos adelante con el respaldo y empezamos a aglutinar y eso fue muy bonito empezamos a organizar en la medida de lo posible una red con las organizaciones nacionales que habían venido trabajando con las víctimas de genocidio tenían detalles sobre los responsables con nombres y apellidos donde se encontraban un problema muy importante en Guatemala no exclusivamente pero que creo que allí tuvo una dimensión que hay que hacer que hay que hacer notar y era el tema de las masacres el funcionamiento de las fuerzas armadas respondía a una política de lo llamaban de arrase es decir entrar y acabar con la población civil por entero y entonces eso generó que yo no he visto tantas bueno en el Perú donde hay población indígena suele masacres con resultado de muertes de todo multigeneracional masivo y por lo tanto fosas comunes es decir cosas que no quiero ser no quiero simplificarlo pero que dificultaban también mucho y que de alguna manera amplificaban mucho lo que hasta ese momento si puedo decirlo así tenía la audiencia nacional que tenía sistematicidad tenía políticas de estado destinadas a torturar asesinar etcétera pero esto es esto era un poco el caos el caótico es decir 300 muertos en 7 horas ese tipo de cosas de las nos las encontrábamos en Guatemala y francamente para mí también muy nuevo un reto como abogada relativamente joven un reto muy grande pero arrancamos con la ignorancia no hay nada como ser joven y un poco bestia y bastante ignorante porque entonces lo haces y aquello fue y una de las cosas que pasó y creo que esta es una anécdota que es muy importante para mí contar porque creo que dice mucho de los jueces y de hay mucho de serendipity como dicen en inglés pero hay mucho también de ganas de hacer las cosas en aquel momento en la administración en España estaba en el gobierno el gobierno de Rodríguez Zapatero el gobierno de Rodríguez Zapatero que llegó desde mi punto de vista con aire con aire fresco después de muchos años de Partido Popular y ya por la edad que ya os podéis imaginar tengo y tenía empezó a reclutar el Partido Socialista a una serie de tecnócratas y por generación muchos viejos amigos compañeros de la Facultad de Derecho etcétera entraron a ocupar puestos en las direcciones generales en los gabinetes que tienen que ver con el gobierno y claro yo jamás sabía tampoco sabía lo importante que es eso cuando uno cuando uno tiene este tipo de causas imposibles y entonces se dio la se dio la la coincidencia y a ver si lo puedo contar bien porque fue realmente es una anécdota extraordinaria como yo os decía el juez Santiago Pedraz entra creo que con vigor y con un compromiso para mí claro con este caso y coge el relevo de las diligencias practicadas por el juez Baltasar Garzón una de esas diligencias que fue la comisión una comisión rogatoria que es muy inicial que es ir al país en este caso puesto que no se desplazan los imputados e ir al país a tomarles declaración para digamos activar el derecho de defensa que es una cosa tan tan inicial en el proceso español en este momento que estábamos todos intentando hacer nuestro trabajo resuelve el ministerio de asuntos exteriores perdón el ministerio de justicia guatemalteco y comunica vía asuntos exteriores a España que efectivamente van a garantizar la comisión rogatoria lo que significa que el juez Santiago Pedraz y las personas que él designe en rogatoria pueden desplazarse a Guatemala a tomarle declaración a los imputados por supuesto los imputados que no lo he dicho y debería eran un grupo importante de soldados pero entre ellos se encontraban dos expresidentes y un vicepresidente o un ministro del interior o el equivalente Benedicto Lucas García por el ataque precisamente de la embajada española de los presidentes teníamos uy se me ha olvidado el primer nombre pero bueno Lucas García que era presidente hasta 1970 y no hasta 1980 y del triunvirato de presidentes famoso teníamos a Efraín Ríos que está considerado sin lugar que además fue presidente muy poco tiempo en el gran espectro de cosas sin embargo está considerado como el artífice digamos el ideario es el Goebbels de todo digamos la operación de tierra arrasada y de todo lo que fue la lucha contra insurgencia y todo el tratamiento de los pueblos indígenas que he venido relatando él estaba él entra como presidente cuando hay un rifirrafe entre los diferentes presidentes en 1983 expresidente ocho meses en esos ocho meses se calcula que el 70% de la población indígena asesinada durante toda la guerra fue eliminada en esos ocho meses eso es del calibre de la bestia que es y que era porque ya no es era Efraín Ríos entonces bueno cuando yo ya me había involucrado en el caso ya había cierta coordinación entre compañeros y cierta notoriedad en que esta abogada y esta no sé muy bien cómo llegó eso pero posiblemente por el perfil de Helen Mack y el perfil de Naomi no por el mío sin lugar a dudas en aquel momento pero se sabía que estábamos en el caso y de hecho bueno entonces quiero contaros que todo esto se gira en la rogatoria hay muchísimas formalidades me imagino que más descubro con esto nada pero especialmente gravosas cuando se trata de este tipo de países que en aquel momento no habían hecho muchas reformas de tipo pues de tipo administrativo entonces a la hora de tramitar esta rogatoria hacían falta yo digo lazos y lacitos pero es verdad hacían falta los las ya lo voy a decir los los cuños para salir para entrar papeles ya hay una cosa muy como se llama el famoso de la haya como se llama la ya me va a salir la palabra la legalización de documentos en tres y cuatro estadios apostillas gracias las apostillas de la haya era una era cosas que se tienen que hacer en España que se tienen que tramitar desde exteriores era largo largo y yo creo que todos y creo que puedo hablar en nombre del juez también Santiago Pedraz estábamos todos como un poquito en vilo a ver por qué tardaban tanto estas cosas en ese contexto y esta es la anécdota me invitaron a una entrevista de radio bueno se estaban haciendo entrevistas y habían declaraciones en prensa del expresidente Efraín Ríos por todas partes en Guatemala porque claro el boom y esto todavía se puede seguir por ahí la prensa yo tengo un dossier por alguna parte él salía abiertamente diciendo que le parecía fantástico que el juez Santiago Pedraz y quien fuera es decir España generalmente se acercaran a su país a tomar la declaración que él no tenía nada que ocultar entonces en un momento me acuerdo que aquello para mí por falta de conocimiento también etcétera me parecía como un poco me parecía curioso decir este señor está muy tranquilo en un momento me invitan que no lo volveré a hacer nunca más dicho sea de paso a hacer un cara a cara con Efraín Ríos en un programa de radio y os decía como hay que ser bestia joven y un poco ignorante pues yo dije que sí y entonces en ese programa todos mantuvimos la compostura y no fue particularmente difícil pero y me ha pasado dos veces en la vida nada más pero estas cosas que atas los cabos en ese momento él dice no me acuerdo bien la palabra pero estará por ahí el programa de radio yo no hago yo hago un comentario sobre el alcance puesto que me preguntaron de el viaje o sea de la toma de declaración yo hablo del derecho de defensa español y del alcance hasta donde yo entendía de esa declaración y entonces Efraín Ríos muy pícaro dice eso está muy bien está muy bien está muy bien que le tomen declaración a Lucas García y entonces me di cuenta bueno tuve la sensación de que Efraín Ríos vivía bajo la impresión no equivocada sino sólo corta en tiempo y en extensión de que había triunfado la decisión del supremo había eliminado había eliminado toda la responsabilidad por el asesinato de población indígena de nacionalidad guatemalteca entonces Efraín Ríos estaba todavía bajo la impresión de que los imputados eran sólo hasta 1980 lo cual incluía a Lucas García a Benedicto Lucas García y algunos militares que estaban relacionados como directa e indirectamente en criterios de responsabilidad penal con el ataque a la embajada de España y ahí terminaba el caso según la percepción de Efraín Ríos yo no dije nada en el programa de radio terminé un programa de radio y llamé a todo el mundo incluido bueno no le llamaba pero hicimos al juez Santiago Pedraz para que entendiera la gente que efectivamente él pensaba que él no era parte de la causa porque él no había o no le habían contado o se le había perdido por alguna parte la sentencia del Tribunal Constitucional y él no entendió y luego lo pudimos corroborar de hecho lo hablé hasta con su hija él no entendió que el Tribunal la sentencia del Constitucional devolvía la causa a sus orígenes digamos a la solicitud formulada en la querella y entonces por eso mencionaba la administración del presidente Rodríguez Zapatero porque en aquel momento en el Ministerio de Justicia se encontraban unos profesores de Derecho Penal de la Universidad de la Laguna en Canarias dejaré los nombres y amigos alumnos muy queridos muy cercanos que no por actualmente no hicieron nada que no debieran solo consiguieron acelerar los tiempos y por eso estaré siempre agradecida hicimos lo que tuvimos que hacer para conseguir ampliar la comisión rogatoria tal y como estaba solicitada quiero decir en el 2003 por el juez Baltasar Garzón para incluir la decisión del Tribunal Constitucional a efectos de que el juez Santiago Pedraz pudiera tomarle declaración también claro había que hacer sellos sellitos lacitos apostillas todo esto en tiempo récord pero se logró y se logró gracias al profesor Fernando Flores que hoy está en la Universidad de Valencia que en aquel momento estaba en 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 el gabinete del Ministerio de Justicia es decir gente que vio estos papeles y dijo esto hay que acelerarlo porque si no porque el viaje del juez Pedraz estaba ya programado estaba ya previsto y él se acercaba bueno entonces quedó la duda de si de si nos íbamos o no y fíjate estoy contando solamente esto es tan brutal esta parte me vais a disculpar pero aquí hay que contarla porque esta parte no la sabe nadie nada más que cuatro y bueno el viaje quedó la duda entonces yo me acerqué como abogada de la acusación popular me autorizaron el viaje también a a Guatemala lo que yo no sabía es que me iban a poner por ejemplo escoltas es decir la situación desde que se supo que Efraín Ríos Mon estaba dentro de la rogatoria no nos podéis imaginar bueno el nivel de la presión la tensión se elevó todo 250 grados de volumen incluyendo que tampoco voy a entrar ahí detalles porque creo que esto está en prensa y creo que esto la gente lo sabe pero quiero quizás solamente el aplauso repetirlo es decir acabamos en un hotel prácticamente encerrado rodeados de seguridad el juez Santiago Pedraz Efraín Ríos Mon consiguió bloquear la acción de toda la comisión rogatoria lo que hizo que tuviéramos que permanecer todos ubicados vigilados con policía y ejército porque estábamos amenazados en un hotel donde estuvimos esperando hasta que se tomara la decisión en diferentes estadías gubernamentales y judiciales para la decisión final ser no poder tomarle declaración es decir ese es el nivel de poder que tenía todavía Efraín Ríos Mon en el año 2006 cuando en junio del 2006 concretamente es cuando estuvimos en Guatemala fueron días muy muy difíciles que creo que la fiscalía Jesús Alonso y el propio por supuesto Santiago Pedraz y todos los compañeros de la audiencia que los acompañaban seguridad etcétera lo llevaron muy bien pero fueron días muy muy complicados y al regresar creo que volvimos todos con ese enfado natural de bueno pues no te preocupes ahora vamos a trabajar muy duro para dotar la causa y los siguientes los siguientes tres años 2006 7 y 8 el compromiso yo lo que le rogamos por supuesto el juez Pedraz volvió con con el pues con el criterio de que yo lo hubiera hecho también es decir esto lo voy a cerrar esto no se puede hacer no puedes hacer nada un juez como un juez de instrucción en España que están acostumbrados a poder llevar cosas adelante se dice que clase de caso es este si no podemos hacer hacer nada y entonces si hubo una conversación más más íntima en el sentido de los abogados y los compañeros decirle confíen en las acusaciones populares déjenos hacer y déjenos dotar la instrucción hasta donde pueda pero para que sea una instrucción válida porque claro estamos hablando de toda la prueba y todo lo que había por supuesto en Guatemala y por supuesto una salida de Guatemala como la que tuvo que enfrentar el juez Santiago Pedraz entonces bueno nos dijo adelante vamos a ver y en los próximos durante los tres años y medio siguientes nos dedicamos a organizar porque yo creo que decir obtener la prueba es una estupidez los colegas guatemaltecos desde antropología forense archivistas es decir por supuesto investigadores abogados las propias víctimas habían creado un acervo probatorio extraordinario que sin embargo que es lo bonito de este trabajo desde mi punto de vista no lo sabían es decir una cosa es tener información ayer estuve en dos reuniones con el tema de Ucrania sobre esto mismo una cosa es tener la información abundante terrible momentáneamente obtenida etcétera y otra cosa es hacerla valer en un tribunal o hacerla valer en una investigación penal y yo creo verdad Rodrigo que hemos cometido este error muchas veces y que y es importante que aprendamos de nuestros propios errores entonces había una cantidad de información en Guatemala y fuera de Guatemala extraordinaria con los de nuevo como se conoce por el caso jesuitas del que han hablado también en este ciclo las colecciones de documentos desclasificados por parte de la administración del presidente Bill Clinton fundamentales en las guerras en Centroamérica precisamente por el rol que jugó Estados Unidos y organizaciones como es el caso del National Security Archives y de historiadores como Kate Doyle que habían dedicado su vida entera en entender este conflicto en entender a sus responsables entonces era solo para mí un poco y siempre ha sido el espíritu en estas causas un poco el traerlo todo a un mismo sitio que no es que tenga de ser siempre la audiencia nacional pero creo que ha servido un poco a DOC a veces como este archivo excepcional y ordenarlo para que tenga un balón probatorio según las normas en España pero más allá según las exigencias del derecho penal internacional y estándares que hoy recoge el tratado de Roma etcétera y ese fue el trabajo y con eso el compromiso de llevar que aquello fue lo más extraordinario y lo más difícil que yo creo que he hecho en toda mi vida llevar a creo que fueron un total de 18 más total de 30 personas en 3 años a Madrid en diferentes tandas personas personas de las montañas personas de las comunidades indígenas más afectadas por el conflicto gente y a mí me llama esto particularmente la atención porque hubieran gente extraordinaria pero y valiente como nos podéis imaginar pero gente que no había salido jamás de sus aldeas ni siquiera para ir a la capital de Guatemala y de pronto los trasladábamos a Guatemala para coger un avión y salirse a Madrid hubieron momentos hubieron momentos de auténtica esquizofrenia el primer viaje yo fui con ellos desde la ciudad de Guatemala porque temía lo peor que se nos perdiera alguien que se yo todas esas locuras la responsabilidad de tener pero después ya tuvimos muchísima gente que nos echaba una mano en Guatemala que nos echaba una mano en Madrid con la APDH hubieron un montón de voluntarios también y de gente que nos echó una mano y bueno la investigación llegó el compromiso fue llevar a una instrucción y no quiero ser ahí no yo pero mi visión o una visión de lo que yo pensaba que debía ser esa causa y para mí debía tener criterios y esto es todo derivado de mucho de lo que había sido mi aprendizaje también en las causas grandes en los tribunales federales norteamericanos y eran pocos secciones de la prueba entonces testimonio de las víctimas absolutamente clave principal geográficamente ser un poquito condensados es decir tener una estrategia de hicimos una cosa que yo la cuento en alguna ocasión muy 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 complicada probar el delito de genocidio el delito de genocidio para quien no lo sepa es posiblemente además es muy imperfecto y es un delito que carece del sentido que se le quiso dar si lo sacas del contexto histórico político en el que se acuñó el término que fue el holocausto o los ataques contra la población judía y por supuesto las discusiones que llevan a tipificar el delito como digamos el delito principal que se derivó de los juicios de Nuremberg cuando uno empieza y a mí me encantó hacer este ejercicio pero uno empieza a estudiar las diferentes acepciones y los diferentes alcances que tiene te das cuenta de que no tienes casi nada y lo que tienes es un delito esencialmente regido por un criterio subjetivo que es la intención que es lo que llamamos en España o en nuestras tradiciones jurídicas el dolo y que además es un dolo específico durísimo es decir que si no puedo probar que lo que usted quería hacer subjetivamente era destrozar a este grupo por estas razones no tengo delito entonces quizá hoy hay mucho pues por ejemplo la fundación ha estado con el ecocidio creo que hay mucho más análisis porque ya llevamos veintitantos años de tratado de Roma pero estamos hablando de un tratado de Roma recién aprobadito de un tribunal de una corte penal internacional recién constituida entonces todo un poquito francamente un poquito sui generis todavía entonces pero fue el empeño y entonces decidimos cómo y esos fueron mis momentos digamos favoritos en este trabajo fueron porque teníamos académicos teníamos era una un ejército de gente con muy buenas intenciones cómo probar genocidio y entonces nos dimos cuenta de que había un montón de expertos en el mundo académico pero no exclusivamente que se habían dedicado a estudiar aspectos del genocidio maya o sea o de los ataques contra la población maya en algunos casos como la profesora Beatriz Manz que además es chilena y es una persona con muchísima muchísima experiencia de la violencia emanada del estado y de las fuerzas armadas en la quiescencia del estado había estudiado un poquito el impacto en determinadas comunidades incluyendo fundamentalmente el desplazamiento que había generado este tipo de ataques la tierra arrasada profesores como en la universidad de Austin en Texas que se habían especializado en los mandos medios y bajos y en el reclutamiento forzado de indígenas para hacer parte del ejército para que el indígena matara al indígena en un contexto de destrucción que se sostiene en el tiempo era importante para las fuerzas armadas guatemaltecas que el indígena mate al indígena porque así el odio y la destrucción se permeabiliza y se mantiene para siempre bueno son muchas conversaciones en una pero conseguimos encontrar eso entonces fue un poco mostrar ese espectro y por supuesto la antropología forense los resultados de la fundación de antropología forense de Guatemala con Freddy Pecherelli a la cabeza que llevaba desde durante la guerra desde 1991 que se funda su equipo de la mano de los norteamericanos y de los argentinos que habían sido los precursores de la antropología forense llevan desde 1991 abriendo fosas exhumando restos y analizando y por supuesto con la creación de los bancos de ADN y un poco todo lo que que es ya os digo no hay parangón esto se exporta a los Balcanes desde Latinoamérica que no había esa pericia y jamás se había tampoco traído a nivel probatorio en una causa penal en un tribunal nacional quizá y porque yo se me doy cuenta que me estoy excediendo mucho en el tiempo y quiero hablar de otro componente muy importante en este caso que fue la violencia de género la violencia contra las mujeres en este caso quizá para el caso por supuesto no llega a desarrollarse digamos en una audiencia o en un juicio en la audiencia nacional porque nunca como sabemos en España no se puede juzgar en ausencia o en rebeldía y nunca llegamos a tener a ninguno de los en este caso de los procesados en territorio nacional o detenido hubieron varios intentos y estuvimos a punto en algunas ocasiones pero lamentablemente no pudo ser quizá rescatar y antes de de irme al 2010 al 2011 y al 2013 rescatar que lo la importancia que tuvo y creo que lo vamos a ver de manera material rápidamente la importancia que tuvo el trabajo que lideró el juez de la audiencia nacional Santiago Pedraz y lo que llevaron adelante tanto las víctimas como los abogados estriba para mí en que yo creo que no hay otra causa en la audiencia nacional y fíjate que dos son mías y esta fe que hable así tan dotada desde el punto de vista probatorio tan completa como la instrucción del caso de genocidio de Guatemala precisamente por la complejidad y precisamente por la responsabilidad que conllevaba tener el primer delito de genocidio en un tribunal nacional de esa envergadura y por supuesto la transnacionalidad intrínseca la consecuencia de ello fue que después de muchos avatares cuando finalmente hay un momento de aperturismo generado pues por el trabajo de la comisión contra la impunidad en Guatemala la SISIG algunas circunstancias nacionales y el nombramiento entonces sin lugar a dudas de Claudia Paz y Paz como fiscal general hay una apertura ella tiene una agenda de anticorrupción una agenda de reforma pero en su corazón siempre quedaron las causas de la guerra y las causas contra las víctimas y cuando se da la posibilidad se emite una orden contra Ifraín Ríosmon que realmente es un devenir que no recuerdo y que tampoco viene al caso si no me voy a alargar mucho pero que acaba en una causa penal en Guatemala el juez de instrucción sigue adelante aprovecha como digo yo algunos de los espacios que un mal uso de los recursos por parte de los acusados continúa y se abre la causa pero claro se abre la causa con todas las presiones con un plazo de tiempo mínimo es decir si quieren ustedes causa así son siempre estas cosas si quieren ustedes causa hagámoslo todo ya y entonces el sueño de mi vida y creo que si puedo hablar en nombre de todos incluido el juez y el fiscal en Madrid el sueño de todos y es que todo lo que se hizo en Madrid se pudo trasladar por haberse hecho precisamente dentro de una investigación penal o de un proceso penal en fase de instrucción se pudo trasladar automáticamente al tribunal y a la fiscalía en este caso se hizo un traslado a la fiscalía guatemalteca y pues se pudo hacer uso con algunas con algunas variaciones naturales porque el derecho procesal nacional es diferente pero todo lo actuado en España tuvo y además estaba hecho de alguna manera los testigos los peritos los antropólogos todos habían trabajado sus informes todos habían prestado declaración ante la audiencia nacional y creo que eso fue clave es decir eso hizo permitió una celeridad que no hubiera sido posible con las exigencias que es presión política naturalmente con las exigencias que existían en Guatemala entonces bueno en el 2013 todos somos testigos el mundo fue testigo del primer caso de genocidio en un tribunal nacional y fue la sentencia condenatoria a Efraín Ríos que después la han mal usado que después me da igual lo que hicieran el momento histórico fue aquel 10 de mayo si no recuerdo mal el 2013 en el que se dictó esa sentencia por parte de jueces guatemaltecos contra militares guatemaltecos en nombre de víctimas guatemaltecas creo que creo que que hicimos creo que por eso para mí es un éxito es uno de los casos con más éxito sin lugar a dudas por cómo acabó y con esto si termino este caso también dio la oportunidad a algo que apareció durante la instrucción y es que muchas de los que yo decía que muchos de estas personas que generosamente decidieron viajar a Madrid para contar de viva voz sus experiencias resultaron ser mujeres las mujeres por cuestiones culturales y por otras cuestiones no quiero sobresimplificarlo pero por razones que no son estrictamente legales las mujeres guatemaltecas habían aprendido a contar su historia es decir la masacre la muerte del hijo la muerte del marido el incendio de las casas y siempre siempre dejaban una parte de su historia fuera que era la violación sexual la sexual siempre y este fue un tema pues era un tema de copa de vino en el sentido de que era un tema que a mí me dolía mucho y a mí me pesaba mucho porque conocía sus historias en privado te las contaban hijas hermanas te lo recordaban que esa era una parte importante de la historia la brutalidad de la violación sexual utilizada como arma es decir es un elemento de comisión es otro de los elementos que digamos coadyuvaba de ese elemento subjetivo del delito de genocidio es decir y cuantas más se quedaran embarazadas mejor de los ladinos es decir había que mezclar la sangre había que destruir el grupo de esa manera y bueno siempre quedó un poquito como asignatura pendiente no era un tema fácil no podíamos sacarlo ni imponérselo ni mucho menos pero unas colegas en aquel momento de la organización siguen hoy de Women's League que está en Madrid una organización que se ha especializado en litigio un poquito investigación lo que nosotros hemos hecho todos pero con ese enfoque en violencia de género en concreto violencia sexual contra la mujer en aquel momento propuso una interesante porque se lo propusieron pero esto es una anécdota se lo propusieron a muchos abogados en Madrid casi todos hombres una coincidencia que no lo veían el ángulo no lo veían no veían claro el analizar la violencia de género yo debo decir que lo del análisis transversal de la violencia de género en materia de derecho penal internacional también es relativamente nuevo es decir coincide con los tribunales ad hoc de Ruanda en particular realmente es Ruanda el que trae las decisiones que hizo cambiar las consideraciones y que crea una jurisprudencia sólida que la violencia de género primero va mucho más allá de la violencia sexual y en segundo lugar no es no es una circunstancia de la no es como un agravante ni es una circunstancia de la violencia que se comete contra una víctima es un elemento fundamental además como estructural en el análisis y en la investigación y si no lo acotas así te estás perdiendo elementos fundamentales desde mi punto de vista que complementan la investigación penal y bueno me propusieron hacer un efectivamente eso un barrido de la jurisprudencia que habían arrojado los tribunales internacionales sobre todo ad hoc pero también la comisión europea perdón el tribunal europeo de derechos humanos etcétera y presentar este este informe o este briefing porque no hizo hacer una solicitud de que se ampliara la investigación para incluir esto y para ello se reunieron ya obraban estas víctimas con estas con estas historias tan brutales de violación sexual en Guatemala en el contexto del conflicto y se buscó el apoyo de dos expertas Eugenia Solís y Patty Sellers que las dos son excepcionales las dos son abogadas profesoras académicas y las dos expertas además son muy buenas amigas y las quiero mucho y las dos expertas en violencia de género digamos precursoras de esa concepción en los tribunales internacionales y ambas prestaron declaración en instrucción ante el juez Pedraz lo que conllevó a que el juez Pedraz emitiera un auto haciéndose eco de un poquito de la argumentación y haciéndose eco de la importancia de la violencia sexual como yo os decía no solamente como un elemento estructural sino como un elemento que es parte del dolo del elemento subjetivo de genocidio que todavía me dicen las malas lenguas que todavía no tiene equivalente en un tribunal nacional tuvo ese peso y tuvo esa trascendencia en un tribunal que a veces España somos muy brutos y otra vez muy modestos pero tuvo esa trascendencia en tribunales nacionales y fue de alguna manera óbice y creo que sí de alguna manera estímulo para las causas que en concreto Apuzarco hemos hablado de ellas en Guatemala después organizaciones de mujeres vieron en esto ellas llevaban años haciendo estas investigaciones años haciendo estos análisis y sí que vieron de alguna manera con este auto como ya sirviera el resto de la instrucción y el resto de la investigación la una puerta o al menos una ventana para llevar estas causas y está dando de sí estas causas han seguido yo sé que ahora y con eso cerro definitivamente el trabajo en Guatemala es quizás menos o recibe menor atención pues porque hay un poquito más de continuidad pero continúa y continúan dictándose sentencias importantísimas en Guatemala por hechos ocurridos todavía durante los años del conflicto en tribunales nacionales guatemaltecos con extradiciones desde Estados Unidos de miembros de las patrullas civiles han seguido estas causas y creo que hay un se puede hablar de lucha contra la impunidad con mucho éxito nunca será lo que esperamos pero creo que pero creo que ha habido mucha valentía y muchas ganas de hacer esto en Guatemala y creo que con eso termino y muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.